¡Se fue! ¡Se fue al colegio! Lo estoy diciendo, en preciso momento, siga filmando a tu favor, se fue al colegio. Ahí con usted Olaya, se fue al colegio de Conchal. En el apoyo urgente, ahí están las cosas de los profesores. En Cajamarca, las aulas de una institución educativa se desplomaron como consecuencia de las fuertes lluvias. El colegio José Olaya acaba de derrumbarse, la dirección, las computadoras, toda la información de José Olaya acaba de destruirse. Los estudiantes y docentes del colegio José Olaya Cutaxi, del distrito de Conchal, en la provincia de Chota, fueron testigos del momento en que las paredes se vinieron abajo sobre los equipos de cómputo, mobiliario de cocina y bicicletas de los alumnos. ¡Se fue! ¡Se fue al colegio! ¡Se fue al colegio! Tras lo ocurrido, algunos alumnos arriesgaron sus vidas ingresando al local en escombros para rescatar sus textos escolares. Los padres de familia piden ayuda a las autoridades para reconstruir la institución educativa que llevaba años en mal estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!